Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Véanos, como ya sabe usted, en Wilax, por Movistar Canal 18, por Claro Canal 12, a través también de 150 acciones repetidoras por cable en todo el Perú. También síganos en Twitter, síganos en Facebook, véanos en YouTube, comparta los contenidos de este programa. Por cierto, también puede ver la repetición de esta edición de Redes y Poder mañana a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde. Así comienza la presente edición de Redes y Poder. Bien amigos, muy buenas noches. En la agenda presidencial ha seguido el espacio para la agenda de la primera dama. El presidente de la República en Ayacucho ha continuado con esa defensa que él insiste en hacer de su esposa. Escuchemos el video, por favor. Y Ayacucho es una región especial. Ayacucho es una región que me une un lazo de sangre. Tanto a mí como a Nadine, que les manda un fuerte abrazo y que sigue trabajando a pesar de todo el ruido político de la gente que le tiene miedo, a pesar de todo ese ruido político. Ella es fuerte y sigue trabajando por nuestra educación, por la política social, para mejorar la situación de las mujeres en el Perú y va a seguir viajando por todo el país. Bien, esa es la posición del presidente de la República. Aquí creemos que en una democracia no hay que tener miedo a nadie. No sabemos por qué el presidente insiste e insiste en que a su esposa le tienen miedo y por eso están haciendo no sabemos bien qué. Siempre el presidente con un lenguaje confrontacional, como se le ha pasado casi todo su gobierno. Ollantumala sigue, al parecer, en una especie de búsqueda, de una especie de fantasma o un antagonismo o un malo que lo convierta a él en el bueno. Ese malo es por momentos el partido aprista, es el fumorismo, es la prensa, son los medios o es la empresa privada, depende cuál sea su humor. Y todos ellos, en su versión, según la versión del presidente, solamente le tienen tanto miedo a su esposa que quizá por ahí hayan inventado esas agendas. En fin, aquí nosotros seguimos pensando que mientras no se aclaren las cosas y siga esta suerte de zigzagueo y de quitar el cuerpo a los pedidos de aclaración seguirá complicándose el panorama. Nos falta quien dice con razón que a pesar de todo hay un gran optimismo de mucha gente porque cada vez falta menos para terminar con este gobierno de la gran frustración o de la gran desaceleración o de la gran paralización. Bueno, eso dejémoslo ahí. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a algo realmente importante. Miren, hoy el Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso de la República dando, digamos, muestras que se ha comenzado a gobernar desde el Congreso con sentido común y responsabilidad, ahí está Luis Iberico como presidente del Congreso aprobó una moción de orden del día mediante la cual se constituye una comisión especial encargada de la supervisión, control y fiscalización de las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo para la Prevención y Colaboración frente al Fenómeno del Niño. La moción fue aprobada unánimemente por un total de 91 congresistas. Esto es muy importante. El Congreso va a fiscalizar que los recursos y las acciones que se van a llevar a cabo van a ser justamente revisadas, van a ser medidas, van a ser supervisadas de alguna manera. Esto es algo importante porque el fenómeno del niño que viene va a ser bien complejo. Los fenómenos meteorológicos como este del niño no son algo que se puede mirar con desdén. Este niño que viene, según todos los especialistas, es realmente peligroso. Puede causar muchas pérdidas y problemas gravísimos en las zonas donde va a producirse. Ahora, los fenómenos meteorológicos también tienen un impacto político. Y quiero comentarles solamente un par de circunstancias como ejemplo. Miren, en la elección en los Estados Unidos del 2008, los efectos del huracán Katrina, que había sido un poco antes, unos años antes, pero los efectos del huracán Katrina fueron políticamente un pasivo difícil de contrarrestar por el gobierno de George Bush, el gobierno de ese momento. En el desastre de Katrina, perecieron unas 2.000 personas, 180.000 casas y edificios quedaron destruidos y se registraron daños evaluados en 75 millones de dólares, más o menos. Los republicanos perdieron la elección presidencial de ese año, 2008, y el manejo del Congreso también fue perdido estrepitosamente, básicamente por su indolencia, por su incapacidad y su frivolidad. Era una falta de gobierno, falta de responsabilidad, frente a un tema tan delicado como había sido el efecto del huracán Katrina. En el 2012, miren cómo es, ocurrió algo similar, pero completamente a la inversa. Estaba Obama de presidente en los Estados Unidos, iba por la reelección, y estaba empatado con Mitt Rumi. ¿Y qué pasó? En ese empate, las últimas, creo que ocho semanas, logró sacar varios puntos de ventaja, básicamente por la manera como manejó el huracán Sandy, otro fenómeno meteorológico que azotó, otras son de los Estados Unidos. Entonces, la manera como se maneja una tragedia, por decirlo de una forma, tiene un impacto político, desde el gobierno, desde el Estado, desde el Ejecutivo. Y por cierto, el Congreso de la República tiene en esto una labor, o va a tener en esto una labor realmente, realmente muy importante. Vamos a ver cómo es que, digamos, pueden estar los congresistas y esta actual mesa directiva a la altura de las circunstancias. Bien, veamos ahora quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Ya, tenemos a tres invitados. El primero de ellos es Juan Cheput. Creo que Juan Cheput no merece, no merece, no necesita, mejor dicho, mayor presentación. Juan es un analista político, él ha sido ministro en el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Es alguien que está en el ambiente del análisis todo el tiempo. Él ha sido uno de los vociados como posible candidato al Congreso en varias agrupaciones políticas. Y quizá esta noche, si logramos convencerlo, nos pueda dar la primicia de cuál es finalmente su elección. Vamos a ver qué dice Juan Cheput en los siguientes minutos. Después tendremos a Aldo Alfaro de la empresa Laboratorio. Es muy interesante lo que hace esta empresa Laboratorio. ¿Qué cosas hacen ellos? Ellos han creado un programa para mujeres. Han diseñado un programa para mujeres, para capacitarlas, para formarlas y para darles capacitación enseñándoles a hacer páginas web. Así es, vamos a ver, es gratuito. Vamos a ver cómo funciona este programa y cómo, si usted es mujer, está interesado o interesada en poder participar haciendo páginas web, puede también participar en laboratorio. Y finalmente vamos a terminar con Ángel Álvarez del programa Red 20. Yo no sabía que era Red 20, usted tampoco de repente sabe, y me quedé sorprendido cómo este grupo de jóvenes universitarios, son jóvenes universitarios, no son todavía profesionales, ha logrado, digamos, poner a disposición su tiempo y su conocimiento para hacer, a partir de talleres, ¿no es cierto?, enseñarle a niños de extrema pobreza y de pobreza. Es decir, estos jóvenes peruanos están usando parte del tiempo que podrían dedicarse a jugar, a divertirse o a hacer cualquier cosa, pero lo ponen en el corazón, en la mente, para trabajar por los que menos tienen. Es un excelente ejemplo que vale la pena escuchar para ver si es posible imitar. Bien amigos, este es el programa de esta noche. Empezamos así la presente edición de Redes y Poder.